Música Ay, ayúdame con la cintita Ay, darnos un permisito por favor Ya estamos, creo que si entramos Un poquito más, un poquito más Un poquito más, ahora sí Ayúdalo bien por ahí ¡Muy bien! ¿Quién es Gisela? ¡Gisela! ¡Buenos los aplausos! ¡Fuerte para Gisela! ¡Buenos los aplausos! ¡Y nos ponemos de pie, chicos! ¡Nos ponemos de pie! ¡Nos ponemos de pie! ¡Venga! ¡Feliz cumpleaños, Gisela! ¡Feliz guía! ¡Y bueno! ¡Habamos conmigo! ¡Tres, uno, para el San Rijí! ¡Rijí! 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 ¡Y que viva la cumpleaños de las señores! ¿Y qué le decimos, chicos? ¿Qué le decimos? ¡Muy bien! ¡Gisela! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hola, Gisela! ¡Te vas a poner el sombrero! ¡La vas a esperar un momentito! ¡Venga! ¡Rijí! ¡Feliz cumpleaños, Gisela! ¡Con mucho cariño! ¡De parte de... ¡De una persona que te quiere mucho! ¡Hoy por ser tu cumpleaños! ¡Te desea un feliz cumpleaños! ¡Se quiere, te ama! ¡Y te desea un feliz cumpleaños! ¡Venga los aplausos, chicos! ¡Venga los aplausos, chicos! ¡Venga los aplausos, chicos! ¡Mirá que ya amaneció! ¡Ya los pajarillos cantan! ¡La luna ya se metió! ¡Qué linda que está! ¡Qué linda que está, Gisela! ¡Venga los aplausos! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pina del bautizo cantaron los cerros y señores Y ya viene amaneciendo el día en los dios ¡Fue los aplausos fuertes para Gisela! ¡Fue por ser, Gisela! ¡Fue por ser, que viene tu cumpleaños de corazón! ¡Fue por ser, que viene tu cumpleaños de corazón! Que tengas dicha toda la vida Venimos todos hasta aquí Para desearte lo mejor Para abrazarte con amor Y saludarte con fervor Reciben nuestra admiración en esta ofrenda musical ¡Venga, que lleva el coro aquí de la familia! ¡Cantamos todos conmigo! ¿Cómo te dice? ¡Felicidades! 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 ¡Feliz cumpleaños en este día! ¡Felicidades! 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 ¡Fuertes los aplausos para la cumpleañera ¡Felicidades! 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 Las palabras me hacen mucho mal, pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto me amaré Tu cruce ya ha sido para mí el amor, deja lo marido que me ha dado Fuerte los aplausos para la cumpleaños, señores, y que viva el santo Pues como dice Mariachi, que viva y que beba, y que beba bien bebido Así que traiga la cáncer, le sirva algún besito, una copita, un trago Porque en esa linda tarde vamos a brindar todos, Gisela, vamos a brindar por ti Salud, salud, Gisela, salud contigo, venga, échale un trago para la plañera Y acompáñenos con las palmas, todos, conmigo, conmigo, dice Muy bien, échale un traguito, recíbalo por ahí, por favor Levanta su copita, Gisela, y como lo dicen tu familia, como lo dicen tus amigos Salud por ti, salud contigo, Gisela, y que Dios le regale y brinde mucha salud a la cumpleañera Échale pa' adentro, Gisela, échale pa' adentro, chicos, ya canten conmigo, que yo sé que se la saben Así que van a cantar con el charro, dice Para qué me haces llorar, míralos a todos, que no ves, cómo te queremos, Gisela Para qué me haces sufrir, y que no ves, qué más no puedo yo Si yo nunca, nunca había llorado, y menos De dolores, y nunca, nunca había tomado Y menos Por un amor, que anden conmigo, dice Por qué me haces llorar, y te burlas de mí Si sabes tú muy bien, y que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar a no saber de ti Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché Sobre ti Sobre todo los aplausos para la cumpleañera Venga los aplausos fuertes para ella Feliz cumpleaños Y con el cariño aquí, el agradecimiento de todos los de la familia Permítanos hacer te entregar esa linda serenata Y este saludo de cumpleaños de parte de una persona muy especial De parte de una persona que te quiere mucho El cual pues nos invita por aquí Para dedicarte a esa linda canción Porque eres la protagonista de esa linda tarde De esa fiesta, de ese cumpleaños Así que esta canción es para ti, dice así, venga Amo a las olitas, chicas, venga Amo a las olitas, vamos a poner unos románticos Escucha esta canción, Gisela Yo sé que se la sabe, venga, dice Eres todo lo que anhelo Eres el regalo Que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta tus defectos Me han enamorado Y no puedo compararte Yo no he conocido Nadie que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte las palabras Venga, como dice La protagonista de mi linda historia La canción amante Si estamos a solas La que ya es feliz Y siempre está presente Y gasta su tiempo Solo en complacerme Eres algo más Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo No corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor de todas La mejor y única de todas Póngalos a plaza fuerte Para la cumplanera Y hagamos esa linda cancioncita Acompáñennos en esa locura de amor Venga, dice así Ese es Venga Ya sé que se la saben, chicas Así que van a cantar La agenda romántica Canta conmigo Dice Gisela Puedes hacer conmigo lo que quieras Puedes tomarme o dejarme Si te da la gana Total es mi vida Es mi vida Y ahora es tú Para toda la familia También romántica La gente enamorada Con el corazón lleno de amor Venga Dice Puedes huir cruzando la frontera Llevarte todo lo que quieras Si te da la gana Total es mi vida Es tu vida Y ahora Y ahora es mi Ya, 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 ya Eso dice ¿A dónde crees que te vas a subir? Si no hay montaña Locos de amor ¡Eso! Tú y yo estamos locos de amor Locos de amor Tú y yo estamos locos de amor Fuerte los aplausos de amor Fuerte los aplausos por ustedes Chicos Un maravilloso público Una maravillosa familia La que tiene Gisela Feliz cumpleaños Y como sigue diciendo el mariachi Señores Atención Que viva el santo Que viva Que beba Que beba Hay que baile Así que vamos a bailar con la cumpleañera 10, 15 segundos cada uno Más que suficiente Vamos a retirarle ya el sombrero Para que esté más cómoda Habrá disculpado Ay carambia Ay ya le malogramos Esos glaseados tan rubios Ahora sí ¿Quién baila primero? Tal vez papá Mamá Tal vez uno de los hermanos Primo, tío, compadre, vecino, cuya No lo sé Pero a ver Que pase su papacito a bailar Porque si lo tenemos listo DJ Rápidamente venga que suene Y dice Que comience la fiesta Toda la quesita La papita para arriba Toda la quesita La papita para arriba Riquita, riquita Es, 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 es La voltecita, don La voltecita, don Eso Ey, ey, ey Dice Si te vienen a contar Cositas malas De los mariachis Son mentiras Porque los mariachis Somos los hombres más bien Ahora que pase su mamacita A ver su mamacita Dice No te dicen por ahí Que tienes cara De yo no cuide Que a ti te dicen Que yo no vi Tú me tienes que creer a mí Ay, mamá Que yo no fui Que yo no fui Mira, muchacha Que yo no fui Yo te aseguro Que yo no fui Ahora con quién seguimos A ver, tal vez los hermanos A ver Mira, muchacha Que yo no fui Que se escuche La papita Esos míos dicen Toda la quesita La papita para arriba Toda la quesita La papita para arriba Riquita La voltecita, la voltecita Ey, ey, es, es Ay, caramba Muy bien Seguimos con la otra hermana También La otra hermana La sobrina ¿Cómo es? Esa es la felicidad Eso Eso Para un lado Eso Para el otro Dicen Si te vienen a comprar Cositas malas de mí Manda a todos a volar Y diles que yo no fui ¿Qué voy a hacer? Yo, señores Cuando te dicen por ahí Que tienes cara Que yo no fui Muy bien Seguimos A ver A ver A ver A ver ¿Qué digo yo? Dice Ay, mamá Que yo no fui Yo te aseguro Que yo no fui Mira, muchacha Que yo no fui Yo te aseguro Que yo no fui Vean Si te dicen Que yo no fui Yo te aseguro Que yo no fui Son puros cuentos De por ahí Yo te aseguro Que yo no fui Si te vienen a comprar Cositas malas de mí Manda a todos a volar Y diles que yo no fui Muy bien ¿Qué nos dice? ¿Quiénes faltan? A ver ¿Quiénes faltan por ahí? Yomi ¿Cómo es? Yami Yomi A ver ¿Con quién seguimos? ¿Quién dijo yo? Dice Ay, mamá Que yo no fui Yo te aseguro Que yo no fui Mira, muchacha Que yo no fui Yo te aseguro Que yo no fui Creo que todos ¿Cierto? Todos, todos Allá Yo te aseguro Que yo no fui Mira, muchacha Que yo no fui Yo te aseguro Que yo no fui No, no, no Yo no fui Vengan los aplausos fuertes Para ustedes Muy bien Señores Estamos de fiesta Así que no se diga más Vamos a cantarle el cumpleaños Feliz Todos me acompañan con las palmitas Le cantamos a Gisela Hoy en tu día Feliz cumpleaños Feliz día Vengan los aplausos fuertes Para la cumpleañera Y ahora sí Vamos a cantarle Cumpleaños Feliz Anima Conmigo Conmigo Todos, 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 todos Todos, todos Dicen Hacemos fuertes Tres horas por la cumpleañera Iji 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 Conmigo Un, dos, tres Cumpleaños Dicen Eso Te deseamos a ti Cumpleaños felices Te deseamos a ti Otra vez Otra vez Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Que los cumpla felices Hasta el año diez mil No, 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 no Fuertes la plaza para Gisela, señores Y que Dios te regale muchos años más Que sean en realidad todos tus sueños, Gisela Que Dios llene, cuide, guarde el corazón tuyo Lo llene de paz, armonía, amor El corazón tuyo y de todos ellos aquí, la familia El cual se reúne pues para celebrar también contigo Este deseo, esta linda tarde de cumpleaños Al igual que los saludos de parte de una persona muy especial Que te quiere, que disculparán la frágil memoria del mariachi Ya me olvidé su nombre Pero con mucho cariño de parte de él Que tú sabes quién es Así que hagan los aplausos por favor También para ustedes Para ustedes también la familia Señores Queremos de esta manera invitar a sus papacitos Papá y mamá que se ubican al lado de ella Para poder dedicar una canción muy bonita Porque no importa los años que pasan Los años que cumplas Siempre los ojos de mamá Siempre los ojos de papá Eres y serás Su eterna niña bonita Véngale mariachi Vamos a cantarle ahí a su nena A su niña convertida en mujer Vamos a cantarle Vamos a cantarle con todo el amor del mundo Dice Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Luego les nace una niña Sufren una decepcion Y después se la quieren tanto Que así cambian de opinión Venga papá, mamá Cangámosle a su niña Dice Eres mi niña bonita Eres mi niña bonita Eres mi niña bonita Con su carita de rosa Eres mi niña bonita Cada día más preciosa Ay, es mi niña bonita Echa de nado y que la ves Eres mi niña bonita Eres mi niña bonita Cuanto la llegue a querer Si un día se y casa mi niña Vestida de blanco armiño Recordaré que soñaba Con querer nacer por un niño Por eso rezo y le pido Al señor del gran poder Que aquel hombre Que se la lleve La sepa siempre querer Es mi niña bonita Echa Con su carita de rosa Ay, es mi niña bonita Cada día más preciosa Ay, es mi niña bonita Ella de nado y que la ves Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuando la llegue a querer Mi niña bonita Por de los abrazos Para la eterna niña bonita De papá y de mamá Feliz cumpleaños, Gisela Y que viva el santo, señores Que viva la cumpleañera Que le cantamos la felicidad Que me lo dice Todo, todo, todo Arriba, arriba Y el gorito de la familia Dice Uno, dos, tres Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Eres de día ¿Cómo dice? Felicidades, felicidades Que tengas dicha Parte dos Dice Aprovechamos la ocasión Todos queremos expresar Lo que sentimos hacia ti Y que es cariño de verdad Por ser tu día hay que brindar Con estas copas del hitor Venga Y hacemos fuerte, gorito La felicidad de la familia Conmigo Dice Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños Que en este día Felicidades, felicidades Y como dice Mariachi Que tengas tu vida Toma tu bicho Fuertes los aplausos Para la cumpleañera Muy bien Solamente para ir terminando Vamos a ponerle de nuevo El sombrero Para poder tomarnos Una fotito grupal Ok chicos Vengan todos por acá Señores Que acá la señorita Va a tomar la fotito Todos por acá Todos por acá Por favor Con su rosita Para la fotito Gisela Todos por acá chicos Todos por acá Todos por acá Todos por acá Dice Soy un charro muy honrado Que le gusta lo mejor Las mujeres No me faltan Ni en el dinero Ni en el amor Y meteando en mi caballo Con la sierra Yo me voy Muy bien ¿Cómo es? Allá en la fotito Ok, ok De aquí Ay, 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 ay Echa ese amor Muy bien chicos Gracias a todos Hasta la próxima Ingresamos por ahí Ingresamos por ahí Ingresamos por ahí A ver para que ingrese el mariachi Ahora sí, ahora sí Dice Me gusta guitarra Me gusta guitarra Me gusta guitarra Ahora Pasemos a ver Los demás ¿Cómo es? Sus hermanos ¿Cómo es? A ver Ay, caramba Ay, caramba Las picas Ay, caramba Ay, señor de amor Ay, mi corazón Una sonrisa Una sonrisita Una sonrisita Échale, échale, échale Venga, gracias a todos Hasta la próxima Ay, caramba Qué buen bus Muchas gracias Muchas gracias Con todos Señores Y con eso Hasta la próxima Aportunidad Gracias ¿Quién falta? ¿Quién dijo yo? Ok chicos Gracias Y hasta la próxima Buenas tardes Permiso Gracias Aquí los dos solitos Venga Muchas gracias A ver ¿Quién sigue? A ver Gracias Con todos Señores Hasta la próxima Buenas tardes ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue?